¡Viva el carnaval! ¡Viva el carnaval, viva el carnaval, carnaval aguileño! Otro año más el carnaval, cambia de color nuestra ciudad. ¡Viva el carnaval, píntate la cara y tus caretas, ven a disfrutar a la glorieta! Esta noche es la gran batalla, entre don Carnal y doña Juárezma. Ya estamos todos preparados, con los cascarones en las manos, para que comience el carnaval. ¡Viva el carnaval! ¡Gracias! Viva el carnaval, viva el carnaval, viva el carnaval, carnaval maquileño. Viva el carnaval, viva el carnaval, viva el carnaval, carnaval maquileño. Viva el carnaval, viva el carnaval, viva el carnaval, viva el carnaval maquileño. Y todas las peñas ilusionadas, y el Popeye va gritando ¡Agua! Y todos estamos esperando para disfrutar el carnaval. ¡Viva el carnaval, viva el carnaval, viva el carnaval, carnaval maquileño. Viva el carnaval, viva el carnaval, carnaval maquileño.